Testimoniando nuestra fe. Primer testimonio del día. Testimoniando nuestra fe, claro que sí, tenemos que ser testimonio, tenemos que dar a conocer a Cristo Jesús en todas las cosas que hagamos, no solamente cuando vamos a la iglesia, cuando nos portamos bien en la Santa Eucaristía, sino que cuando nos vean, sientan esa presencia de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros y eso es lo que nosotros pues siempre estamos buscando. De verdad que la gloria siempre será para el Señor, pero cuando nosotros queremos dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo tiene que ser primeramente en nosotros. Saludamos a Isabela que está en sintonía en este momento del programa. También saludamos a Douglas, Douglas Chacón, su esposa, que también están en sintonía de este programa Testimoniando nuestra fe, pero le dijimos que íbamos a tener un testimonio en este momento de una chica, de una joven, ella tiene tan solo 33 años de edad, es graduada, es contador público, ella es casada, tiene 5 años en su matrimonio y ahí es donde viene este testimonio tan importante que traemos para todos ustedes el día de hoy. Ella tiene 5 años de casada, desde muy pequeñita ha sido una mujer de iglesia, de mucha oración, porque sus padres pues le sembraron esa fe, estábamos hablando de la verdadera fe en el cemento pasado y ella tiene una fe verdadera en su corazón, en su alma y hace 5 años fue al altar en un enero. También allí es donde viene ese testimonio de conversión de su esposo antes de ir al altar, pero yo no me voy a, ya no les voy a contar más. Quiero que ella misma lo haga para que ella nos cuente un poquito, vamos a tener 12 elementos donde la vamos a tener a ella para que pues pueda también expresarnos esa fe y llenarnos de esa fe que tanto nosotros necesitamos. Así que le vamos a dar la bienvenida, ella se llama Jeniret Molina Manzuli de Chacón, 33 añitos de edad y bueno, queremos que ella misma pues nos cuente su testimonio. Jenny, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, la paz del Señor esté con ustedes. Amén. Y contigo también, Jenny, qué bueno que hayas aceptado la invitación a este programa. Quisiera que, bueno, se conectara con todas las personas que están en sintonía de Radio Natividad. Claro que sí, a todas aquellas personas que están escuchando en este momento. Primeramente, sentir el Espíritu Santo en nuestros corazones y a pesar de allí donde estás en tu casa, por lo que estés pasando, ya sea tristeza, ya sea alegría, pero que todas las cosas que nos suceden, suceden para bien de los que Dios ama. Amén. Amén, Jenny, gracias, gracias. Jenny, yo le he comentado a la audiencia que tú traes un testimonio el día de hoy, hoy sábado, para todos y cada uno de nosotros, con respecto, ya sabemos que hay muchos testimonios, Jenny, y todas las personas pues hemos pasado por muchas cosas buenas y muchas dificultades, pero el día de hoy quiero que nos comente un poquito de cómo fue ese, primero, bueno, el conocimiento tuyo desde pequeñita de la palabra de Dios. Así es, Andri, desde muy pequeña, sí, estudié en un colegio católico, se llama Nuestra Señora del Carmen, en ese momento era de puras niñas, sí, allí pues nos dieron una fe católica muy bonita, pero eso realmente fue una semilla que sembraron en el corazón desde casa, y eso lo fueron sembrando en nuestra casa, y allí todos los sábados nos llevaban a misa, y en mi casa se iba a misa los sábados porque mi abuela tenía que cuidar a mi nona, a mi bisabuela, en el valle, estaba muy enferma, llamó mi abuela, y la tenía que cuidar, entonces íbamos en familia, ¿verdad?, a misa todos los sábados a la Virgen de la Consolación de Tarifa, era como un paseo, sí, entonces íbamos allí. Los sábados son los matrimonios, la iglesia acostumbra celebrar los matrimonios los sábados, y siendo ese día, en el día que nosotros íbamos a misa, bueno, hoy día que soy mamá, comprendo eso, lo comprendí, ¿sabes?, hace poquito, y vi que ellos pues trabajaron en mí psicológicamente, y ellos me iban mostrando esas novias, esos, mira las novias, mira qué lindo, lo importante es poner la vida en orden, lo importante es el matrimonio eclesial, mira qué bonito, y se están casando, y después dije que hacen una fiesta, me acuerdo que la hacían cerca de allí de la iglesia, y me fueron motivando, fueron motivándome, fueron invitándome, sí, primeramente a formarme en la fe, sí, a través de la oración, de la lectura de la palabra, del resto del rosario, me acuerdo que para mi casa, en la casa de mi abuela, que es donde yo vivía, el mes de mayo era un mes mariano, incluso tenían la Virgen, llegaban ahí a rezar los vecinos, siempre todo fue bajo la fe católica. ¿Qué edad tenía, Jenny? Oye, siete años, mi primer encuentro con el Espíritu Santo fue a los siete años, mi primera lectura bíblica fue a los ocho años, fue la zarza ardiente de Moisés. Qué hermoso, de verdad, ajá Jenny, y creciste, fuiste creciendo en ese ambiente católico. Fui creciendo, sí, luego que salgo de ese colegio, sigo estudiando, a los 16 años entro en la universidad católica, ¿verdad? Allí tuve, a los 16 años, mi abuela, sí, me sentó y me habló muchas cosas desde el amor, ¿no? Desde el amor, ella me fue invitando con lazos de amor. Bueno, se cayó la llamada, no hay ningún problema, Jenny va a salir con nosotros también el próximo segmento, ya vamos ahorita a escuchar un tema musical, pero mire qué interesante, vamos llevando una secuencia de la vida de esta niña, ¿sí? Desde muy chiquitica, ella empieza a sembrarle esos lazos de fe, mire qué importante, queridos padres, porque yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando en este momento y personas que realmente tenemos hijos jóvenes, adolescentes, niños, ¿ok? Y bueno, qué bonito es cuando empezamos a sembrarle esa fe verdadera a nuestros hijos desde pequeños, pero ahorita vamos a ir a un tema musical, ya cuando tenemos las 5 y 26 minutos de la tarde y en el próximo segmento vamos a seguir escuchando a Jenny, porque allí es donde vamos a ver cómo ella creció en la fe católica y bueno, mire lo que ella nos trae interesante para este programa el día de hoy. Así que vamos a escuchar un tema musical, ya regresamos con todos ustedes.